¿Qué es el estado de Puebla? Esperemos que esto se dé de manera positiva para nosotros y a nombre de Anima Naturalis y a nombre de todos los animalistas que estamos comprometidos en esta causa, muy agradecidos con todos, con los diputados, con el gobernador, porque al final sabemos que el hecho de tener un estado con conciencia y respeto hacia los animales, pues es un estado que va a ser un estado mejor para los niños. Entonces, estamos felices y si todo sale bien, en un ratito más estaremos festejando circo sin animales en Puebla. O sea, bien, hubieron algunas críticas a nivel nacional, bueno, por las fotografías en las que aparece en el elefante, entonces quisieras saber si esto no ha envermado tu imagen en la participación de esta campaña en protección de animales. En ningún momento, yo no nací vegetariana, como me imagino que no todos ustedes nacieron con la conciencia sobre todas las cosas, hice un comunicado para explicar y justamente en el comunicado decía, Después de ese viaje, regresé a tomar acciones, cartas en el asunto y no a quedarme a ser una espectadora pasiva, regresé a meterme a una asociación no gubernamental, una asociación sin fines de lucro, una asociación en la que estamos realmente comprometidos por el tema de ayudar. Y no, no me he armado, hay gente que quiere usar eso porque ahorita...